Hola, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Práctica Test. Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy. A esta hora a las diez, me atrasé un poquito, son las diez nueve ya. Nos encontramos para realizar el video test. Denme un momentito, porfa. Estaba ayer descargué, saqué el Zoom y lo volví a instalar porque tuve hartos problemas ayer y no era por el internet, porque el internet estaba súper estable, entonces me imagino que puede haber sido algún error del programa. Ya, si por eso me demoré un poquito. Ya. Entonces, denme un momentito para poner un fondo acá. Ya. Es una pregunta, Camila, al motociclista se le saca el casco o no cuando ocurre un accidente? No, no se le puede sacar el casco porque si usted intenta sacarle el casco después de que el motociclista se accidentó, puede incluso empeorar si es que tiene alguna lesión en el cuello, en zona cervical, entonces al motociclista no se debe sacar el casco jamás. Como dije ahí, Camila y Evelyn. Ana también. Ya. Entonces vamos a comenzar el ideotec del día de hoy. Veintitrés de julio. Modo aprendizaje. y la primera pregunta dice así. Para conducir con seguridad, lo más decisivo es A, leyes rígidas y vigilancia. B, el sentido común, buen juicio y responsabilidad. Y C, leyes claras en todas las situaciones. Juan Paul me dice B, Solange, Andrés, Carolina, Camila, Evelyn, Javiera, Jesúsa, Antonieta, Ana, Laura, dicen que es la letra B, el buen sentido común, buen juicio y responsabilidad. Esa sería lo más decisivo en este caso para tener una conducción segura, ¿cierto? Porque al final ley es más rígida y vigilancia no es tanto, al final depende de uno muchas veces. Uno puede saberse todas las leyes, pero si es que no tiene un buen sentido común, por ejemplo, un buen juicio y responsabilidad, no sirve mucho. Ya la pregunta número dos. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A, el mal conducir. B, la falta de experiencia impide percibir el riesgo. Y C, la experiencia al conducir. ¿Cuáles serían los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir? B dice Solange, Ana, Laura, dicen que es la letra B, Fernando, a ver si hay un usuario de Zoom, obviamente sin nombre, Janet, dicen que es la letra B, la falta de experiencia impide percibir el riesgo. Corregimos y es correcto, ya la falta de experiencia cuando nosotros no tenemos suficiente experiencia, no percibimos bien el riesgo que conlleva la verdad conducir. Tres. ¿Qué efectos provocan los óxidos nítricos? ¿Qué efectos provocan los óxidos nítricos? Que son, obviamente, es uno de los gases que emite el tubo escape del vehículo. Sudoración B, cáncer y C, irrita la mucosa y el sistema respiratorio. Se dice Evelyn, Ana, Jesús, Amariela, Johan, Fernando, Javiera, Janet, Solange, Laura, Antonieta, Cata, Carolina, Eli, irrita la mucosa y el sistema respiratorio. Corregimos y es correcto, ese sería el efecto provocado por los óxidos óxidos nítricos. Sabemos que es uno de los gases que emana el escape del vehículo. Cuatro. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de freno y de la velocidad. Esto es A, verdadero, B, falso. Ya, quiere decir que la distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de frenos y de la velocidad. Esto también es, como dice ahí la mayoría, A, verdadero. Corregimos. Y es así, verdadero. Ahí como dice Solange, Ana, Andrés, Carolina, los últimos que respondieron, Cata. Vamos con la pregunta cinco. Al descender una pendiente muy larga, ¿qué debería ser un conductor para controlar mejor la velocidad de su vehículo? A, presionar el pedal del embrague, B, tomar el manubrio firmemente y C, seleccionar una marcha baja. ¿Qué debería ser un conductor en una bajada muy larga? Johan, Susana, Javiera, Ana, Andrés, Eli, dicen que es la C, Fernando, Carolina, dicen Antonieta, Solange, o sea, Camila, Solange dice que es la B. Ya todas dicen C, excepto Solange. Ya como la mayoría dice que es la C, seleccionamos la C, vamos a corregir y esa es la correcta, tenemos que seleccionar una marcha baja en una bajada muy larga, porque la marcha baja es la que retiene más. Ya como las marchas bajas tienen más fuerza obviamente para mover el vehículo y también va a tener fuerza para frenarlo, ya para mantener la velocidad, para que el vehículo no tome tanta velocidad. Si usted, por ejemplo, selecciona una marcha alta, el vehículo en la bajada se le va a ir y va a tomar mucha velocidad. Ya tampoco vamos a presionar el pedal del embrague porque es igual que bajar el neutro, vamos a ir desenganchado y el vehículo también va a tomar mucha velocidad y vamos a perder el control sobre él. Siempre en una bajada debemos seleccionar una marcha baja. Segunda podría ser, si no es muy pronunciada, hasta tercera. Ya. Así que en una pendiente muy larga seleccionamos una marcha baja. Ya y en subida también es lo mismo, en subida la marcha baja le va a dar la fuerza para que el vehículo pueda subir. Ya si usted selecciona marcha muy alta en subida va a quedarse sin fuerza. Seis. ¿Bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? A. Nunca está totalmente prohibido. B. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. C. Siempre que sea el mismo tipo de vehículo y D. Cuando no encuentre estacionamiento. A. Dice Jean Paul. B. Dice Evelyn, Carolina, Javiera, Ana, Janet, Fernando, Solange, Laura, Nicole, Antonieta dicen que es la letra B. Marisela dice que es la B también. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Y esto es correcto. Ya nosotros recuerden que por ejemplo estacionar, la definición estacionar, no quiere decir siempre que me tengo que bajar del vehículo y retirarme. O sea, yo me puedo estacionar sin bajarme del vehículo. El estacionamiento es paralizar el vehículo por un tiempo mayor al que uno puede ocupar para dejar un pasajero para bajar algo, ¿cierto? Si yo me quedo en una parte y estoy un tiempo mayor, no sé, más de un minuto, estoy estacionado. Yo me puedo estacionar en un estacionamiento reservado, siempre y cuando no me baje del vehículo y lo retire apenas llegue una persona, el vehículo que goce de la reserva. Pregunta siete. Al ir conduciendo, hay peligros ocultos. Estos pueden ser, pregunta multirespuesta, A, obstáculos imaginables, B, que puede salir algo detrás de un vehículo estacionado, C, que puede haber algo después de la próxima curva, y D, que alguien o algo salga detrás de un arbusto. Todas, dice ahí Janet, Eli, Fernando, Ana. Todas, dice Carolina, Antonieta, Jan Paul, Susana también. Buenos días, Karina, ¿cierto? Karina es lo que me parece como HP. Todas, dice Marisela, vamos. Sí, buenos días, a ver, me acordaba. Ya, Karina también dice todas, marcamos todas entonces, corregimos y es correcto, ¿ya? Octáculos imaginables, como la palabra lo dice más que nada, o sea, son obstáculos que uno se puede imaginar, ya, como por ejemplo, al ir doblando, puedo encontrarme con algún vehículo detenido, gente pasando en el paso peatonal, eso sería, o alguien que aparezca en el paso peatonal, esos son obstáculos que uno se puede imaginar, pero también pueden aparecer cosas que detrás de un vehículo estacionado, o cosas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿ya? Como algo que salga detrás de un arbusto, por ejemplo, un animal, o algo así, ¿ya? Esas son las respuestas correctas. Ocho, ¿cuándo puede usted ingresar a un cruce en cuya calzada se han pintado franjas amarillas diagonales? A. Cuando en la salida el cruce tenga espacio suficiente como para no quedar detenido dentro de él, B. Solo cuando haya menos de dos vehículos delante suyo, dice, cada vez que va a virar hacia adelante, hacia la derecha. A. Dice Jean Paul, Karina, Eli, Ana, Camila, Javiera, Fernando, Marisela, Laura, Andrés, Nicolás, Antonieta, Susana, Solange, dicen que es la letra A. ¿Ya? Cuando en la salida del cruce tenga espacio suficiente como para que no quedar detenido en él, ¿ya? No siempre solamente cuando esté pintado el cruce así con estas líneas amarillas diagonales, ¿ya? Mayormente los cruces no deberíamos bloquearlo. Cuando esto está más demarcado, se refuerza esto. Es como para reforzar que uno no debe bloquear los cruces, pero mayormente uno no debe avanzar si no tiene espacio suficiente después del cruce, ¿ya? Nueve. Indique qué significan estas señales. A. No entrar, ceda al paso, proximidad de puente. B. No virar a la izquierda, proximidad, ceda al paso, y resalto. C. No virar a la izquierda, proximidad de señal de ceda al paso, y Baden. C. Dice Solange, Andrés, Javiera, Evelyn, Fernando, Karina, Susana, que es la letra C. Jean Paul, Eli. No virar izquierda, proximidad de ceda al paso, y Baden. Que es como lo contrario, un resalto, ¿cierto? Corregimos y es correcto. Esa sería la respuesta a la alternativa correcta. No virar a la izquierda, proximidad de ceda al paso, y Baden. Diez. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, se produce A. Exceso de consumo de combustible, B. Falla en la caja de cambio, y C. Falla en el sistema de frenos. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, se produce exceso de consumo de combustible, falla en la caja de cambios, y falla en el sistema de frenos. Adice, Marisela, Fernando, Ana, Javiera, Nicole, Janet, Evelyn, Eli. Exceso en el consumo de combustible, y esa sería la respuesta correcta. Siempre que haya, por ejemplo, nosotros no circulemos en la velocidad adecuada, va a haber un exceso de combustible, ya sea quizá en una marcha muy baja, o en una marcha muy alta también. Una marcha muy alta no va a tener fuerza para subir la cuesta, y vamos a estar gastando combustible de más. Ya va a estar inyectando demasiado combustible quizás, porque el computador del vehículo detecta que va en una marcha alta, inyecta mucho combustible, pero al final vamos a estar quemando combustible por las curas porque nos vamos a estar generando la fuerza suficiente para subir. Pregunta once. La figura muestra una situación común en el ingreso de vías principales. En este caso, ¿Quién debería ceder el paso? A. El vehículo que vaya más lento. B. El vehículo de mayor precio y tamaño. Y C. El vehículo que desea ingresar a la vía principal. Ah, dice Janet, Evelyn, Eli, Solange. Disculpen, a ver, no, me había quedado atrás. Dice Fernando, Joan, Dan Paul, Susana, Nicole, Andrés, Carolina, Javiera, Ana, Laura, Janet, Solange, Antonieta, Evelyn, Maricelas. Dicen que es la letra C. El vehículo que desea ingresar a la vía principal. Es el que debe ceder el derecho preferente de paso. ¿Ya? El vehículo que desea ingresar a la vía principal. Nosotros acá vemos que el vehículo azul va por una pista de aceleración, ¿Cierto? Entonces, es él el que tiene que ceder el derecho preferente de paso. ¿Ya? Él pierde la preferencia en este caso. Corregimos y es correcto. Doce. ¿En qué se basa el principio de confianza? Ya esto lo hablamos el otro día en convivencia vial. ¿En qué se basa el principio de confianza? En que cada uno lo haga lo que quiera. En que los demás van a cumplir con las normas de tránsito. En que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. C dice Fernando, B dice Carolina, Jean Paul, Andrés, Carolina Valenzuela, Laura, Nicole, Solange, Janet, Javiera, Susana, Evelyn, Marisela, Ana, Minosca, dicen que es la B. En que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. En eso se basa el principio de confianza. Ya yo confío en que los demás, que al salir de mi casa, los demás van a cumplir las normas. Si no, imagínense, saldría todos los días, daría todo el día a la defensiva quizás, muerto de miedo en la calle. Claro, ahí Fernando se reventó y dice, es la B. Ya, muy bien. Corregimos y esa es la respuesta correcta. Ya en eso se basa el principio de confianza. En que yo confío que los demás van a cumplir todas las normas. Obviamente uno no se puede confiar, siempre tiene que estar un poco la defensiva, pero tampoco podemos salir pensando que todo el mundo va, se va a saltar las normas, que nadie va a respetar nada. Trece, si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario, ¿qué acción o acciones debe realizar usted? Pregunta multirespuesta. Si es posible y solo si dispone de tiempo, antes de que se aproxime un tren, mueva el vehículo despejando el cruce, en caso contrario salga del cruce. B, haga salir a todos los pasajeros del vehículo. C, haga señales al tren para que se detenga y D, haga señales al tren para que usted retire su vehículo del cruce. A y B dice Andrés, Ingrid, Marisela, Javiera, Fernando, Solanche, Jean Paul, Susana, Carolina, Karina, Eli, Carolina Valenzuela, Nicole, Ana, Antonieta, Evelin, dicen que es la A y la B, ya que debemos, si es posible y si disponemos de tiempo, tratar de sacar, de mover el vehículo despejando el cruce. En caso de lo contrario, tenemos que alejarnos. Y la B, tenemos que hacer salida a todos los pasajeros del cruce. No podemos hacer señales al tren que se detenga porque el tren, por ejemplo, un tren que transita a 80 kilómetros por hora necesita entre 800 a 1000 metros para poder detenerse, o sea, bastante. Y tampoco le vamos a hacer señales al tren para alcanzar a retirar el vehículo. Eso no se puede. Entonces sería la A y la B, como dicen bien ahí ustedes. 14. ¿Qué podría hacer patinar en una curva? A, conducir lentamente. B, conducir a baja velocidad en la salida de la curva. Y C, frenadas fuertes y conducir a alta velocidad en una en una calzada mojada. C, dice Jean Paul, Carolina, Nicolás, Javiera, Carolina, Valenzuela, Andrés, Fernando, Susana, Eli, Ingrid, Laura, que es la letra C. Janet, Solange, frenadas fuertes. Siempre decimos nosotros que tenemos que evitar frenar cuando estamos tomando la curva, ¿cierto? Se frena antes, se baja antes la velocidad antes de ingresar a la curva. Y obviamente, si vamos a alta velocidad, y sobre todo si la calzada está mojada, podemos perder el control del vehículo, el vehículo puede patinar, y podemos patinar ahí en la curva. Ahí, por ejemplo, ahí con todo esto hace que aumente la fuerza, por ejemplo, la velocidad, y la frenada hace que aumente la fuerza centrífuga, ¿cierto? Y podemos salirnos de la curva. Y sobre todo si está la calzada mojada, tenemos menos adherencia de los neumáticos al piso, entonces va a ser esto, todo va a sumar para que el vehículo patine. Quince. ¿Cuándo debería activarse el encendido de las luces del vehículo? A. Cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, y media hora después de la puesta al sol, y hasta media hora antes de su salida. B. Media hora antes de la puesta al sol, y hasta media hora antes de su salida. Y C. Cuando usted está muy atento a las condiciones del tránsito. ¿Cuándo deberíamos activar la luz, activar la luz entonces? Jean Paul dice que es la A, Fernando dice que es la A también, Eli dice la B, Susana dice la A, Marisela, Ana, Javiera, Janet, Felenis, Solange, Andrés, Ingrid, Antonieta, Carolina, Karina, Carolina Valenzuela, Solange, dicen que es la letra A. A. Cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesarios, y media hora después de la puesta al sol, y hasta media hora antes de su salida. Esa sería la respuesta correcta, ya por ejemplo, en circunstancias especiales tenemos que encender las luces, como por ejemplo en lluvia, con neblina, y siempre media hora después de la puesta al sol, y hasta media hora antes de su salida. También en la autopista interurbana debemos encender las luces. Pregunta dieciséis. ¿Podemos tener ceguera parcial al? A. Mirar directo a la carretera. B. Mirar los focos de un vehículo en contra. Y C. Cerrar los ojos mientras se conduce. B. Dice Carolina, Andrés, Eli, Felenis, Fernando, Solange, Marisela, Antonieta, Janet, Evelyn, Nicole, dicen que es la letra B. Al mirar los focos de un vehículo que viene en contra. Ingrid, Karina, también dicen que es la B. Corregimos y es correcto. Pregunta diecisiete. Según la ley intolerancia cero, la conducción bajo los efectos del alcohol sin ocasionar lesiones ni daños, alguno es sancionada con una multa de una a cinco UTM y suspensión por tres meses de la licencia de conducir. B. Solo con la multa de tres UTM. C. Con la multa de uno a cinco UTM. Y D. Con una multa de uno a cinco UTM y suspensión por un mes de la licencia de conducir. Andrés dice que es la A. Jean Paul, Susana, Carolina Valenzuela, Ana, Karina, Felenis, Solange, Laura, Antonieta, Melisa, Jessica, Marisela, dicen que es la letra A. Con una multa de uno a cinco UTM y la suspensión por tres meses de la licencia de conducir. Esto sería correcto ya. Según la ley intolerancia cero, la conducción bajo la influencia del alcohol que es de cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por litro de alcohol en la sangre. Sería multado obviamente de una con una multa de uno punto cinco de uno a cinco UTM y la suspensión de licencia por tres meses. dieciocho en relación a los frenos de un vehículo. ¿Cuál afirmación es incorrecta? Ya está preguntando en relación a los frenos de un vehículo cuál afirmación sería incorrecta. Los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través de un proceso automatizado. B. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. C. Los vehículos equipados con ABS no pierden el control de la dirección en frenadas intempestivas. Ah, dice Janet, Fernando, Andrés, Ana, Tonieta, Solange, Marisela, Nicole, Laura, Evelyn. Dicen que es la letra A. Felenis también. Que los vehículos tienen tres sistemas de frenos que actúan en forma conjunta a través de un proceso automatizado. Esto sería falso. Ya los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. Esa sería la respuesta correcta. Ya bueno, también que los vehículos equipados con ABS no pierden control de la dirección en frenadas intempestivas. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos. Sistema de freno hidráulico que actúa sobre las cuatro ruedas, que es el freno de pedal, y el freno de estacionamiento, que es mecánico, que actúa a través de una piola, que es obviamente solo funciona en las ruedas traseras. Diecinueve. ¿En qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? A. En ningún caso. B. Solo en la madrugada. C. Solo cuando sea estrictamente necesario para virar. Y D. Siempre que la pista esté desocupada. C. Dice Javiera, Fernando, Susana, Jean Paul, Evelyn, Telenis, Antonieta, Ana, Debbie, Andrés, Nicole, Janet, Karina, Manuela. Dicen que es la A. No, Manuela dice la A. Todos los demás dicen la C. Manuela dice la A. Ojo. Ingrid también dice la A. Ya. La mayoría dice la C, pero tengo dos letras A ahí. Ya. ¿En qué caso usted circulará por una pista reservada para el transporte público? La mayoría dice que es la C. Tengo dos personas que dicen la A. Y si vemos la pista, dice solamente cuando quiera virar. Entonces la respuesta correcta sería, como dice ahí Karina al último, solo cuando sea estrictamente necesario para virar. ¿Cierto? Media cuadra antes nosotros la podríamos utilizar para realizar un viraje a la derecha. Veinte. Si el remolque se desprende del vehículo tractor, ¿Cómo deberían accionarse los frenos? A. Manualmente. B. No deberían accionarse. Y C. Automáticamente. Ya. Si un remolque se desprende del vehículo tractor, del vehículo que lo está tirando, ¿Cómo deberían accionarse los frenos? ¿Qué dice Marisela, Jean Paul, Fernanda, Ingrid, Karina, Ana, Susana, Javiera, Solange, Carolina, Evelyn, Nicole, Felenis, Ana, Antonieta, Janet, Debbie, Eli? Dicen que es la letra C. Automáticamente. Corregimos y es correcto. Este freno, obviamente, el freno de emergencia que tienen los remolques debería accionarse automáticamente si es que se llega a desconectar del vehículo motriz, del vehículo tractor. veintiuno. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. La concentración de alcohol depende de cuándo, de cuánto se come en cada ocasión. B. Entre otros factores, la concentración de alcohol también depende del tiempo que dura la ingestión cada vez. C. Aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol cada ocasión, la concentración de este en su sangre puede ser diferente. Y B. Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también lo será. Recuerden que está pidiendo la afirmación falsa. A dice Jean-Paul, Solange dice que es la A, Ana dice que es la C, Karina dice que es la A, Susana la D, Debbie la D, Carolina la D, Laura dice que es la A, Ingrid la B, A, D, A, tengo muchas respuestas diferentes, ya tengo todas las letras, también varía la respuesta. Dice que en cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad, en ocasiones diferentes, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones vendría siendo falsa? La concentración de alcohol depende de cuánto se come en cada ocasión, eso es verdadero, ya según la comida que nosotros ingerimos también va a depender la cantidad de alcohol en la sangre. La B, entre otros factores, la concentración de alcohol también depende del tiempo que tú la ingestas o la ingestión cada vez, eso también es verdadero, ya si por ejemplo yo me tomo una botella de alcohol en una hora, no va a ser lo mismo que si yo esa misma botella me la tomo en cinco horas, ya en cinco horas va a ir bajando también la cantidad de alcohol en la sangre mientras yo la voy consumiendo, entonces esta también es verdadera. La C dice, aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol cada ocasión, la concentración de este en su sangre puede ser diferente, también esa es verdadera, ya esto depende del estado de ánimo, de la comida, de muchas cosas, entonces esto también sería verdadera y la que sería falsa, como dice Ana, ahí Karina, Antonieta, Ingrid, Maricela, Nicole, si la cantidad de alcohol de la sangre es querida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también lo será, esto es falso, ya, siempre va a depender. pregunta veintidós, en esta situación de subida, ¿con qué nos podemos encontrar al llegar a la cima? A, con un vehículo en contra circulando por el centro de la calzada, B, con un vehículo avanzando lentamente adelante, C, con un vehículo en pana ocupando parte de la calzada y de todas las mencionadas. Susana, Nicole, Jean Paul, Javiera, Karina, Carolina, Janet, Ingrid, Fenenis, Ana, Fernando, Laura, Solán, Antonieta, dicen que son todas las mencionadas. Corregimos y es correcto. pregunta veintitrés. En un cruce regulado por semáforo, si da luz verde, pero la pista de circulación no está despejada, ¿qué debería hacer el conductor? A, el conductor no deberá avanzar si pasado el cruce no tiene al menos diez metros expeditos en su pista de circulación. B, el conductor deberá avanzar si pasado el cruce tiene al menos parte del largo de su vehículo en su pista de circulación. Y C, el conductor deberá avanzar si pasado el cruce tiene al menos cuatro metros expeditos en su pista de circulación. Ya el libro del conductor dice algo sobre esto. Dicen que es la letra A, que el conductor no deberá avanzar si pasado el cruce no tiene al menos diez metros expeditos en su pista de circulación. Y esto sería totalmente correcto. ¿Qué significa esta señal? Peso mínimo permitido, largo máximo permitido, y peso máximo permitido. Jean Paul dice que es la C, Susana, Javiera, Nicole, Ingrid, Solange, Fernando, Marisela, Carolina Valenzuela, Carolina Recabarren, Yari, Antonieta, Janet, Laura, Debbie, Eli también dicen que es la letra C. Peso máximo permitido. Esa sería la respuesta correcta esta señal de advertencia, ¿ya? Ese es el peso máximo permitido. Veinticinco. Usted se ve involucrado en un accidente. Un pasajero del otro vehículo ha resultado con lesiones leves. ¿Qué debe informar? Debe informar el hecho a la policía. A, sí debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial, más inmediata a la brevedad. B, sí debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos veinte días. C, no, los accidentes en que resulta lesionado el leves no se informan a la policía. Y D, no, el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no. Acá, Marisela, Susana, Evelyn, Javiera, Carolina, Antonieta, Laura, Yari, Carolina, Valenzuela, Janet, Solange, Debbie, Nicole, Karina, dicen que sí se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad. Ya siempre que usted se ve involucrado en un accidente tiene que dar, obviamente tiene que detenerse, prestarle ayuda si es necesario y e informar a la autoridad policial más cercana, a la brevedad. ¿Ya? Son las tres responsabilidades que tiene usted como conductor al verse involucrado en un accidente. Veintiséis, en las bajadas es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para así a incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección del combustible. B aumentar la potencia del motor y disminuir las emisiones de contaminantes. Y C evitar el consumo de aceite y evitar el calentamiento de los frenos. A dice Nicole, Karina, Jean Paul, Fernando, Javiera, Susana, Eli, Solange, Yari, Evelyn, Antonieta, Debbie, Laura, Janet. Incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible. Ya en la bajada es recomendable, como dice ahí, enganchar el vehículo en las marchas apropiadas. Sería una marcha baja, ¿cierto? En segunda, como lo decía hace un rato. Podríamos enganchar el vehículo. Con esto incrementamos la capacidad del freno porque la caja nos frena también el mismo motor. Nos va a frenar el vehículo, nos va a cortar la inyección, por lo cual no va a ingresar combustible a la cámara. Y también, obviamente, acá hay algo que dice, obviamente, el consumo de aceite no estaría mal, estaría mal eso, pero también vamos a evitar el calentamiento de los frenos. Por ejemplo, si yo bajo en neutro, si yo bajo con el embrague irisado, por ejemplo, voy a tener que usar demasiado los frenos para poder frenar el vehículo. No voy a tener freno motor. Entonces voy a tener que estar utilizando demasiado y constantemente el freno que llega un momento que se puede calentar también. Para que lo sepa. Pero en este caso, la alternativa completa correcta es la A. Veintisiete. ¿Qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Pregunta multirespuesta. Mantener poca distancia con el vehículo que le precede. B. Frenar y acelerar repetidas veces. Y C. Llevar marchas altas. A y B, dice Fernando. Susana. Dicen que es la A y la B. Todas dice Jean Paul. A y B dice Karina. A y B dice Carolina Valenzuela. Laura. Evelyn. Marisela dicen que es A y B. Solange dice que es B y C. A y B dice Antonieta. A y B dice Carolina. Mantener poca distancia con el vehículo que le precede. Obviamente, si nosotros no mantenemos la distancia suficiente, vamos a obligar, vernos obligados a hacer frenadas bruscas, ¿cierto? Y acelerar también repetidamente. Como dice acá, frenar y acelerar repetidamente también son perjudicial para una conducción eficiente y llevar marchas altas no. Ya porque, por ejemplo, yo puedo llevar marchas altas o marchas bajas. Todo va a depender de las revoluciones, de la velocidad que yo lleve. Van a haber ocasiones que quizás llevar marchas altas a mí me va a favorecer para una conducción eficiente. ¿Cómo sabemos cuándo son preguntas multirespuestas? Porque ahí lo dice. Si usted se fija debajo de la de la pregunta, hay una ahí de información, dice pregunta multirespuesta. ¿Ya? Ojo, pero acá nosotros solamente en nuestra aplicación, más que nada para para favorecer y ayudar un poquito más el aprendizaje, tenemos las preguntas multirespuestas. El día del examen no van a encontrarse con preguntas que tengan más de una respuesta por si acaso. Ya, pero en este caso sería la A y la B las preguntas alternativas correctas. Veintiocho, que indica el índice de carga del neumático, como aparece ahí, noventa y uno. El peso máximo que puede soportar, la máxima presión al que puede ser inflado, la velocidad máxima a la que puede circular y la mínima presión de la idea recomendada. La mayoría dice que es la letra A, el peso máximo que puede soportar el neumático y es correcto. ¿Ya? Acá me hizo una pregunta que recomienda, ¿Cómo para practicar? Hacer de forma inteligente o por módulos. Bueno, yo recomiendo, por ejemplo, por módulo, leer un módulo y luego realizar test de ese mismo módulo. ¿Ya? Luego pasar obviamente una vez que ya hiciste, no sé, un par de test de ese módulo y tú lo apruebas, pasas al siguiente módulo y así hasta el último y una vez que ya completaste todos los módulos, hacer los test inteligentes o los test ya directos, así que test general. La idea igual es ir aprendiendo cada módulo y sabiendo las partes más importantes que te entrega cada módulo igual, no solamente memorizar preguntas. Pregunta veintinueve. Si usted conduce a noventa kilómetros por hora y va a cruzarse con un vehículo que lo hace a cien kilómetros por hora, el punto de cruce real será más lejos del estimado, será justo el estimado o se irá más cerca del estimado. Cérice, Jean Paul, Susana, Karina, Marisela, Carolina, Evelyn, Eli, Fellenis, Fernando, Janet, Javiera, Nicole. Ya, por ejemplo, esto es, esto aparece en el módulo el individuo en el tránsito. ¿Ya? El cerebro siempre va a pensar, ya nosotros para, el cerebro toma atajo, entonces trata de dar cosas así como rápidas. Nosotros inmediatamente vamos a pensar que el punto de encuentro va a ser en el centro, ya justo al medio, donde está el punto celeste. ¿Cierto? Pero no sumamos nosotros la velocidad del otro vehículo. Ya en este caso nosotros no nos vamos acercando a noventa kilómetros por hora, no estamos acercando a ciento noventa kilómetros por hora el vehículo azul con el vehículo rojo. Por ende, el punto de encuentro real será siempre más cerca del estimado. Si el cerebro dice que, o nosotros pensamos que va a ser justo al centro, siempre va a ser antes. Entonces, como dicen ahí la mayoría de ustedes, la letra correcta, la alternativa correcta es la letra C. Se hallará más cerca del estimado. ¿Cuándo se puede hacer uso del aparato sonoro en zona rural? A, solo para prevenir un accidente. B, al entrar un túnel. Y C, al llegar a la curva. A, dice Fellenis, Ana, Marisela, Fernando, Susana, Evelyn, Nicole, Solange, Antonieta, Janet, Karina. Dicen que es la letra A, solo para prevenir un accidente, y eso es correcto. Sabemos que el aparato sonoro puede ser una bocina, puede ser una sirena también. En el vehículo, como no tiene sirena, no cuentan con este tipo de aparato sonoro, solamente tenemos la bocina. Treinta y uno. La línea de detención de vehículos es A, la línea imaginaria ubicada a menos de un metro después del paso peatón, del paso peatonal o paso peatones. B, la línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria ubicada antes de un paso para peatones o en una intersección. C, parte de la vía destinada al uso de vehículos y animales y D, el paso es cebra. B, dice Jean Paul, Fernando, D, dice ahí, B también, Carolina, Antonieta, Javiera, Evelyn, Felenis, Solange, Janet, Nicole, Ana, Susana, Laura y Karina. Dicen que es la letra B. La línea transversal a la calzada, que cruza la calzada, demarcada o imaginaria ubicada antes de un paso para peatones o de una intersección. Esa sería en la definición de línea de detención. Esa sería la respuesta correcta. La respuesta treinta y dos. Al transitar por una cartera con baja visibilidad debido a una densa niebla, ¿qué precauciones de seguridad se deben tomar? A, encender las luces altas y aumentar la distancia de seguridad. B, encender luces bajas y reducir la velocidad. C, encender luces de emergencia y mantener la velocidad. B, dice Susana, Evelyn, Solange, Fernando, Felenis, Ana, Antonieta, Laura, Janet. Encender las luces bajas y reducir la velocidad. Ya sabemos que con una densa niebla tenemos que encender las luces bajas, que son las que proyectan hacia la calzada, en diagonal hacia abajo, por así decirlo. Las luces altas quizás no nos van a mostrar más allá de lo que queremos ver, ¿cierto? Porque las luces altas como proyectan más paralelo a la calzada, van a topar, van a chocar con las con estas gotas, con estas partículas de humedad, ¿cierto? Que es la niebla y van a hacer un efecto un efecto espejo, lo cual no me va a permitir ver más allá. Yo solamente tengo que utilizar las luces bajas y obviamente reducir la velocidad. Pregunta treinta y tres. La Organización Mundial de Salud considera los accidentes de tránsito como problemas prioritarios. A, por la cantidad de muertes ocurridas. B, por la cantidad de jóvenes con licencia. C, por el dinero gastado en los accidentes. Y D, por la cantidad de infracciones. A, dice Susana, Antonieta, Jean Paul, Karina, Janet, Feleni, Solange, Nicole. C, dice Eli. Ana dice que es la A. La mayoría dice que es la A. Laura también. Por la cantidad de muertes ocurridas. Ya, por eso considera los accidentes de tránsito como un problema prioritario. Recuerden que el libro Nuevo Conductor dice que mueren entre tres mil personas aproximadamente al día por causa de accidentes de tránsito. Treinta y cuatro. ¿Cuál de las siguientes condiciones no es necesaria para que el cinturón de seguridad actúe con eficiencia? A, vestir ropa gruesa. B, la banda abdominal debe pasar sobre los huesos de la cadera y por debajo del abdomen. C, debe estar bien colocado y ajustado al cuerpo. Ni muy flojo, ni muy apretado. Bien abrochado. ¿Cuál medida en este caso no es necesaria para que el cinturón actúe con eficacia? A, dice la mayoría. Vestir ropa gruesa. Laura, Solange, Ana, Nicole, Jeanette, Antonieta, Solange, Evelyn. La letra A. Eli también. Y es correcto. Y vamos por la última pregunta que dice ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa tratándose en conducción con niebla? A, con niebla se reduce la visibilidad. B, con niebla existe el mismo peligro que cuando comienza a llover. Y C, con niebla se aumenta la adherencia a los neumáticos. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Jean Paul dice que es la C, Javiera, Fernando, Carolina, Susana, Nicole, Felenis, Ana, Evelyn, Solange, Marisela, Antonieta, Jeanette, Laura. Dicen que es la letra C, ya que con niebla aumenta la adherencia a los neumáticos. Esto es completamente falso porque con niebla se moja la calzada, ¿Cierto? Y con una calzada mojada siempre vamos a perder adherencia de los neumáticos en esta. ¿Ya? Así que esta sería la respuesta falsa. Y con eso estaríamos dando término al videotest del día de hoy. ¿Ya? Carina, dígame. La tres dice que efectos provocan los óxidos nítricos, irritación en las mucosas y el sistema de respiración. La cuatro dice la distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos del sistema de freno y de la velocidad. Esto es verdadero. La cinco dice al descender una pendiente muy larga que debería ser un conductor para controlarnos con la velocidad, seleccionar una marcha baja. Y la seis, bajo qué condición un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo. Ve siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue un vehículo que goce de la reserva. Dice, profe, me muestra cuál sería. Dice, la diez. La diez, a ver, veamos la diez. Dice, al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, se produce un exceso de combustible. Ya si usted sube o baja una cuesta, siempre usted que vaya en una velocidad en un cambio no adecuado para su velocidad, va a haber un exceso de consumo de combustible. Ya eso tiene que tenerlo claro, aunque vaya lento, no, ni siquiera una cuesta, si usted va, no sé, en primera treinta kilómetros por hora, va a estar consumiendo más combustible del necesario. ¿Ya? Siempre que no utilicemos bien la palanca, la marcha en este caso, vamos, va a estar consumiendo más combustible. Dice, hola, ¿Cuál temario me recomienda para comenzar a estudiar? Recién comencé ayer. El temario número dos en adelante, ya de los principios de la conducción. Ya obviamente yo siempre les digo que los temarios más largos, más complejos son el individuo en el tránsito y normas de circulación. Son los más largos, ya donde tiene, hay más información. El individuo en el tránsito, por ejemplo, habla de la ley de migra, tolerancia cero, de la ley de alcoholes, y hartas cosas más, y las normas de circulación habla de todas las normas, las señales, las velocidades máximas, etcétera. ¿Ya? La veintitrés y la veintiuno me dicen. Veintiuno. En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad en ocasiones diferentes, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Aquí pregunta cuál afirmación es falsa. Por ejemplo, si una persona dice si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma, la concentración de alcohol en la sangre también lo será. Y esto es falso, porque una persona quizás yo hoy día, no sé, me tomo un combinado y me puedo presentar una concentración de alcohol en la sangre y el día viernes puedo tomarme un combinado y puedo presentar otra totalmente distinta, porque quizás hoy día no tomé desayuno, quizás andaba con un ánimo más bajo, eso todo afecta, todo todo empeora, por así decirlo, el los efectos del alcohol, ya no siempre va a ser la misma, yo puedo tomar en dos ocasiones distintas la misma cantidad de alcohol y voy a marcar más o menos concentración de alcohol en la sangre. Y la veintitrés es esa, que dice, un cruce regulado por un semáforo si da luz verde, pero la pista de circulación no está despejada, ¿Qué debería hacer el conductor? El conductor no deberá avanzar, si pasado el cruce no tiene al menos diez metros de expeditos en su pista de circulación. Así que eso sería. La once es esa, dice, la figura muestra que la situación, una situación común, que al ingreso de vías principales, en este caso, quien debe ser el derecho preferente paso, siempre el que se incorpora a una vía principal, ya sea una autopista o una avenida, pierde preferencia. Ya siempre el que se esté incorporando a la vía principal, como les dije, ya sea autopista o avenida grande, pierde preferencia. Así que eso sería el video desde el día de hoy, nos vemos en un ratito más, en unos minutitos más para el módulo que nos toca, que nos corresponde el día de hoy. Que es, creo, conducción en circunstancias especiales, sí, conducción en circunstancias especiales. Ya, nos vemos en un rato más entonces, que estén muy bien, que tengan todos un muy buen día, a las 11, Debbie, nos vamos a conectar para eso, ¿Ya? Nos vemos en un rato entonces. Chau, chau.